Buenas noches, doctor Gatell. Soy la psicóloga Eliana Zumpano. Mi pregunta es si cuando termine la fase de aislamiento, ¿ya se tiene preparada alguna estrategia para que seamos conscientes de que no podremos retomar nuestros hábitos y costumbres de acercamiento social? Como sabemos, en México, a diferencia de otros países, estamos muy acostumbrados al contacto físico. De hecho, yo en mis terapias lo recomiendo constantemente. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Efectivamente, lo que usted dice es importante porque tenemos que vivir en esta nueva normalidad y sí es un elemento que estamos revisando, cómo volver a la nueva normalidad cambiando nuestros hábitos. Hay hábitos respecto a la protección de la salud, que en este caso relevantes son la higiene, la higiene de manos, la higiene del estornudo, de protegerlo apropiadamente con el brazo o con un pañuelo desechable, el mantenernos a sana distancia, el evitar salir a la calle o al espacio público cuando tenemos síntomas. Y todas estas prácticas se pueden incentivar con información, con promoción de la salud, pero también tienen un componente muy fuerte de prácticas culturales aprendidas por mucho tiempo. Lo más probable es que quienes sean más posible de modificar sus hábitos sean la niñez. Esta pregunta, precisamente una muy parecida, hacían algunos de los niños y niñas que el 30 de abril participaron en la reunión y ahí es donde creo que vamos a poder tener los cambios de mayor largo plazo.